Oye, oye, me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. Estás harto de perder monedas, no te gusta tradiar y además no puedes luchar contra el hándicap. Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la predicción del equipo de la semana número 3 en EAFC 24 Ultimate Team. El día de hoy tenemos una predicción más y en este caso vamos a tener la predicción del equipo de la semana 3. Un equipo que tiene sus cositas, vamos a ir viendo, hay una que otra joya escondida. Y bueno, desde hace unas semanas yo creo que se nota que EA pues está haciendo las cosas mejor en los equipos de la semana. Como que está sacando realmente lo que tiene que salir. Es algo que a mí personalmente me gusta. Yo creo que en cierta parte porque ya no están en recompensas en FUT Champions y a eso pues sí me jode un poco. O sea que estén sacando lo bueno ahora que no están en FUT Champions. Pero bueno, vamos a empezar de partidos de jueves. Si no estoy mal, de jueves hacia domingo. Creo que hay un par de partidos de jueves. Entonces, victoria del Atlético de Madrid 2 a 0 a los Asuna. Una asistencia de Samuel Pino y además fue el MVP. Entonces ahí está él. Luego tendríamos el Algenoa que le ganó 4-1 a la Roma con el gol de asistencia de Torsby. Que queda más o menos. Si Torsby saca Yves, ¿cómo se le llama? O sea, Yves destacado quedaría más interesante. Eso sí les voy a comentar. O sea, Simansky hizo dos goles en la victoria del Fenerbahce 4-0 al Basak Sejir. Fue el MVP. Y luego pasaríamos ya, si no estoy mal, a partidos de viernes. Donde Talisca fue el MVP. Hizo un gol, pero Cristiano hizo gol y asistencia en la victoria del Al-Nasir. Por eso pongo ahí que no fue el MVP. Porque el MVP fue Talisca. Pero por un gol no va a salir. Y menos si ya salió en este equipo de la semana. Bueno, estaría bien una review de un Talisca If ahora que lo pienso. Creo que podría estar interesante. Pero bueno, un Cristiano If, ya ni te cuento. Estaría muy, muy bien. Luego tendríamos a Di María con un gol. No fue el MVP en la victoria del Benfica 1-0 contra el Porto. Pero bueno, ahí está su gol. Guioqueres hizo dos goles y una asistencia. Fue el MVP en la victoria del Sporting 3-2 contra el Farense. Cartamé. Tilman, gol de asistencia. Otra Cartamé que fue MVP y todo se merece salir. Pero no es una que nos llame mucho la atención en el FIFA. Una que no voy a poner, que de una vez lo digo, por si me lo preguntan, es Santiago Jiménez. Que no salió la semana pasada cuando hizo dos goles y una asistencia y el partido se frenó. Entonces se volvió a jugar. O sea, se terminó el partido y terminó metiendo otro gol más. Entonces hizo hacktrick. Y puede ser que salga esta semana, pero no lo veo seguro. ¿Quién sabe? Yo creo que puede ser, pero otra vez no lo veo muy seguro. ¿A Clioche fue el MVP? En este caso a Clioche estoy seguro que sí fue el MVP. Tengo que verlo. ¿Dónde está? Déjenme ver, déjenme ver. Sí, fue el MVP con 8.8 de calificación. Nada más que me equivoqué y puse ahí a Tilman. El Monaco le ganó 3-2 al Marsella. Y el jugador hizo tres contribuciones. Tiene su boleto al equipo de la semana número 3 asegurado. Luego Diaw también le sacó el empate. Al PSG. Y es la primera vez que veo que un portero tiene 10 de calificación. Ensofa score. Entonces se merece de calle estar en el equipo de la semana. Pues este Diaw. Wint, dos goles en la victoria del Wolfsburgo. 2-0 contra el Frankfurt. MVP. Entonces ahí lo tenemos. Plea con dos goles y una asistencia. Una carta que no es muy llamativa realmente. El Borussia Monchet-Kladbach le ganó 3-1 al Bochum. Y pues bueno, contribuyó en tres goles. Tenemos candidatos fuertes en cuanto a estadísticas. Hablando de las cartas, pues no tanto. Grimaldo un gol. Portería embatida. A ver, este yo sé que mucha gente no le va a llamar la atención. Pero a mí Grimaldo me suele gustar mucho todos los Fifas. Y yo creo que una carta IF de Grimaldo podría estar muy bien. Porque tiene buen tiro lejano, tiene buena distribución, tiene buen regate. Es una carta muy buena para usarse como lateral ofensivo. Incluso como lateral defensivo puede ser una buena opción para no usar a Davis, que está un poco caro. Undab hizo dos goles. No fue MVP, pero bueno. Los dos goles de la victoria del Stuttgart contra el Kohl. Entonces lo incluí. Lautaro Martínez. Este sí puede ser interesante para algunos. Cuatro goles contra Memo Ochoa y el Salernitana. Este tiene que salir sí o sí. Pero obligado, obligado 100%. Y de este no les voy a decir mucho. Tiene que salir. Resumen. Tiene que salir este jugador. Estaría interesante. Yo creo que sí puede ser usable. Sí, sí puede estar interesante este jugador. Luego tendríamos a Tello. Pero Tello, yo creo que sí sale. Aunque este, pues bueno. No me llama mucho la atención. Porque tiene ya una carta del pase de temporada. Tiene una carta, este Tello de 85, si no estoy mal. Entonces, ni aunque lo sacan como IF destacado va a ser interesante. Lamentablemente. Luego, de ahí pasaríamos a Kundanangi. Que como yo no le puedo hacer la carta en FIFA Rosters. Se las pongo así. Esta es la carta que hizo Leand Design. Que es quien me ayuda con los diseños. Te mando un abrazo. Un saludo. Y vayan a seguirlo en Twitter. Que me hizo esta carta para la miniatura. Y no se ve. La verdad es que no se ve nada mal. De hecho, ¿cuál nada mal? Se ve muy, muy top esta carta. Creo que puede ser bastante interesante. De cara a este Team of the Week. Y no tengo nada más que decir. Échenle un ojo. Porque creo que tiene 4 skills y 5 de pierna mala. Aparte de 3 goles. Es muy probable que salga. Jorgensen o Jorgensen. No sé cómo se diga. Le sacó el empate al Getafe. Fue MVP. Portería embatida. Lo veo saliendo. Andersen. Gol. Portería embatida. También lo veo saliendo. Aunque sea una carta de mierda. Watkins. 4 goles otra vez. Bueno, no sé si les parece una carta de mierda. Pero sí lo veo saliendo. Con muchas probabilidades a este jugador. Pero sí. Lo veo saliendo. Si les sacan if destacado puede ser bueno. Luego. Dobles candidatos en sábado. Odegaard y Benjamin White. Creo que se llama Benjamin. Gol de asistencia de Odegaard. Podría ser interesante para el equipo de la semana. Luego tendríamos a Juan Gichan. Que bueno. Mítico de FIFA 21. Y José Sa. Que fue el MVP. Vamos a ver si sale. Fue un partido contra el City. Importante. Pero otra vez. Veremos qué pasa. De aquí. Tres candidatos. Uno no lo puse. Pero bueno. José Lu. Gol de asistencia. Bellingham. Gol de asistencia. Y este Chouameni. Un gol. El MVP fue Bellingham. En la victoria del Real Madrid. 3 a 0 contra el Girona. A mí me gustaría que saliera Bellingham. Incluso un Chouameni estaría bien. Hay que ver si EA no trolea y saca a José Lu. Después tendríamos a Lenormand y Kubo. Gol de ambos jugadores. El MVP fue Kubo. Pero puede ser que salga Lenormand. Luego este no creo que salga. Pero aún así lo menciono. Porque es Rafa Leao. Más que por otra cosa. Rafa Leao con gol. No, perdón. Con dos asistencias. Es decir, gol de asistencia. Con dobles asistencias. Y Pulisic con un gol. Aparte fue MVP. Victoria. Puede ser que salga. Del domingo tenemos a Berenstein. Jugadora. Que estaría interesante. La verdad. Si sale. Pues a ver. A lo mejor y no costaría mucho. Pero puede ser una buena carta. Le ganó la Juve. Femenil 4-1. A la Sampdoria. Y pues nada. Fue MVP. Con dos goles. Puede salir. Dybala. Lo pongo. Pero no va a salir. Solamente para recordar. Que los jugadores. Que tienen. Ya un if. Y que no han pasado más de tres semanas. O sea. Equipo de la semana 1. En el 2 no puede salir. En el 3 tampoco. Hasta el 4 sale. Entonces. Dybala no puede salir. Aunque haya hecho una buena performance. Orzolini. Tres goles. Muy probable. MVP. En la victoria. Del Boloña. Y luego Correa. Este sí es bastante interesante. Su típico if. Que siempre Correa. Por alguna razón. Saque un if. En las primeras semanas. Y termina estando chetadísimo. Lo veo. Con bastantes probabilidades. Nada mal. Básicamente. Nada. Nada. Pero nada. Mal. Esta carta. Para terminar. Suárez. Tres goles. Este es un empate. Fue empate. Sí. Sí. Creo que sí fue empate. Pero bueno. Tres goles puede salir. Y ya. Sería toda la predicción. En este video. Hay jugadores. Interesantes. Sí. Pero menos. Que la semana pasada. Con diferencia. Pero bueno. ¿Qué le podemos hacer? Ojalá EA escoja bien a los jugadores. Y que tengamos un buen equipo de la semana. Para arrancar. Food Champions. Sin nada más que decir. Si les ha gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Recuerden que ya no van a dar rojos. Pero pues sí te pueden salir en sobres. Transferibles. O en Player Peaks. De 84 más. Y nada más. Los quiero. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.